hola gente de la red tenemos aquí un celular de la marca poco en este vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo se le da formato como formatear este tipo de teléfonos también estaba funcionando para los teléfonos redmi y xiaomi es la misma marca es el fabricante de equipos el formato reseteo sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de android tus archivos tus cosas todo se va a borrar antes de hacer este proceso es necesario que conozcas la cuenta de mí que le vinculaste también la cuenta de google más delante el teléfono te las va a requerir y si las llegarás a olvidar tu teléfono quedará bloqueado yo tengo métodos tengo vídeos para quitar la cuenta de mí si los ocupas si te interesan pídemelos en los comentarios también tengo métodos para quitar la cuenta de google y estando el teléfono apagado presionamos el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar recuerda que todo se va a perder todo se va a borrar cuando encienda soltamos solamente el botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú de recovery o recuperación con el botón de bajar volumen nos vamos a la opción wipe data y presionamos botón de encendido nos vamos a wipe data y presionamos botón de encendido aquí se van a desplazar la palabra confirmar y van a presionar ustedes botón de encendido y comenzará la formato o reseteo de tu teléfono en este caso yo no lo voy a hacer porque te estoy explicando el método y agua termine el formato para salir de esta pantalla toca tres veces botón de encendido tu teléfono comenzará a iniciar y puede demorarse un poquito en arrancar eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente la configuración te conectas internet y le vas a poner tu correo tu cuenta de google que le vinculaste a tu teléfono o la cuenta de mí si les olvidaste es tu teléfono quedó bloqueado yo tengo métodos para desbloquear de cuenta de mí para quitar la cuenta de google si nos ocupas pídemelos en los comentarios se te van a mandar vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación